El artista mejor cotizado a nivel mundial, Jeff Koons, llega al Museo Jumex. Quien está detrás de mí es la bailarina sentada, una de sus piezas más importantes que nos da la bienvenida para la exposición Apariencia Desnuda, que reúne piezas de Marcel Duchamp y Jeff Koons. Vamos a conocer un poco de esta exposición. Son varias las décadas que separan a dos de los artistas más influyentes del arte contemporáneo. Sin embargo, cuando uno recorre las salas del Museo Jumex, pareciera que está viendo la obra de uno solo. El diálogo que han generado en Apariencia Desnuda, el deseo y el objeto en la obra de Marcel Duchamp y Jeff Koons, aún estará abierto al público el próximo 19 de mayo. Hoy en día pensamos en Marcel Duchamp como el padre del arte contemporáneo, como alguien que transformó la definición que tenemos del arte y sobre todo de cómo los artistas pueden tener una injerencia en la sociedad. Y muchas veces se piensa en Jeff Koons como alguien que simplemente está trabajando para el mercado o para el espectáculo, pero en realidad lo que esta muestra nos permite ver es cómo está trabajando en línea directa con esas mismas investigaciones que hizo Marcel Duchamp. Massimiliano Gioni es el curador de la exhibición y dijo haber creado un árbol genealógico entre ambos artistas. Por su parte, Koons reconoció la influencia que existe en su trabajo gracias al pensamiento de Duchamp. Como un artista joven, nunca entendí el poder de la arte hasta que me encontré el trabajo de Manet y el trabajo de Duchamp. Y el trabajo de Duchamp en particular comunicó que todo está ya aquí. Solo tienes que abrirse a la mente al mundo alrededor de ti. Al final del día, lo que aprendí fue que no nos preocupamos de objetos externos. Objetos son metáforos para las personas. Son metáforos para nosotros mismos y son metáforos para otros. Y así que lo que hizo Duchamp, me enseñó a poder mantener todo en juego, para ser abierto a todo lo que me encuentro en contacto con, que sea capaz de incorporarse en un diálogo. Y ese diálogo realmente tiene una sensación elevada. Quiero tener sentimientos que sean sensaciones fuertes. Justamente lo que plantea Jeff Koons en su obra es que tendríamos que poder aceptar y simplemente disfrutar de las reacciones que tengamos estando frente a una obra, sea cual sea. Si lo que sentimos es emoción y alegría, júbilo, es algo que tenemos que aceptar. Como también si son piezas que nos generan sentimientos a lo mejor no tan positivos, pero también simplemente poder estar atentos a que esto está pasando. La exposición abarca tres pisos del Museo Jumex y está organizada en cinco secciones en torno al objeto y al deseo. Es decir, cómo nos relacionamos y fascinamos por los bienes de consumo. Cerca de 80 piezas, entre pinturas, instalaciones y esculturas, componen la muestra. Sobre todo pensar que son dos artistas que están tan comprometidos con la idea del espectador como una figura que completa las obras. Que realmente tiene un rol importante en la interpretación y que sin esa participación no sería lo mismo. Eso lo vemos mucho, por ejemplo, en las superficies reflejantes de Koons, donde literalmente nos vemos incorporados a una pieza. La exposición Apariencia desnuda, el deseo y el objeto en la obra de Marcel Duchamp y Jeff Koons estará en el Museo Jumex hasta el 29 de septiembre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!